Hola a todos, soy Cris, bienvenidos a mi canal. En el día de hoy quiero compartir con ustedes la elaboración de un empaque de regalo para boda. Espero les guste. Acompañan. Vamos a colocar el regalo que vamos a empacar. Lo ubicamos en el centro y le vamos a hacer un doblez al papel de la siguiente forma. Vamos a colocar pegante en el papel de regalo para ya sellar. Este lado. Para este moño vamos a utilizar la siguiente cinta. Esta estampada que tiene unos recuadros dorados muy acordes para la ocasión. Vamos a complementar con esta cinta dorada y quería darle un toque, un contraste con la naranja. Vamos a colocarlo. Son aproximadamente 3 metros para el tamaño de esta caja. La primera parte de este moño pompón está en este enlace en nuestro canal. Vamos entonces también a complementarlo de la siguiente forma. Vamos a levantarlo muy suave de manera que los palitos no vayan a quedar muy fuertes, muy levantados porque no se va a ver estético el moño. A este le voy a hacer un corte de esta forma. Para esto necesitamos unas buenas tijeras porque tenemos que hacer un corte perfecto, que no vaya a morder la cinta. Y trata de no irte muy lejos. Es un moño diferente y tienes varias opciones para ofrecer a todos tus clientes o a tus amigos en el momento de envolver, empacar o darle un toque diferente a tus empaques de regalo. Hacemos lo mismo. Empezamos a sacar las orejitas. Hay muchas formas de hacerlo. Es como tú te sientas mejor. Pero la idea es llegar al punto en que quede voluminoso, pompón, y que no se vea tan apretado por la cantidad de cinta que usted le haya puesto para realizarlo. Lo giramos. No olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para todas las notificaciones de nuestros videos. Muchas personas me preguntan que cuánto es la cantidad de cinta. Todo depende del tamaño de un empaque que tú vayas a envolver. Como ven, es totalmente diferente al moño pompón tradicional. que solamente le sacamos las flechitas o los pelitos. Vamos a complementar el moño con esta cinta. Algunos le llaman organza, otros le llaman araña, spider. que tienen muchos nombres. Más o menos hasta acá. Le vamos a hacer el amarre con un pedacito de cinta. Vamos a amarrar con esta misma cinta papel. uno y dos. Hacemos como... lo plizamos como una corteón. Hacemos un amarre acá. Hácelo en varias veces y le haces presión para que te pueda quedar un poco más levantado. Hacemos un buen amarre. Y lo vamos separando un poco. Así nos queda el moño. Coloqué el moño pompón sobre el moño de cinta organza y le hice el amarre. Este ya está listo para adornar nuestro empaque. Antes de esto voy a colocarle un poco de cinta estampada en la parte superior. Colocamos la cinta estampada la misma que utilizamos para elaborar el moño. Como el moño lo vamos a colocar encima entonces hacemos este empate acá para que no se vaya a ver. Quiero también darle un poco de contraste y le voy a colocar esta cinta vinotinto. Hacemos el mismo procedimiento porque se lo voy a colocar a los dos lados. vamos ahora sí a colocar el moño le vamos a colocar un poco de silicona así quedó nuestro empaque de regalo en esta ocasión para una boda. También lo puedes realizar para quinceañera para un cumpleaños algo diferente. Recuerda cortar las tres cintas para que se dé ese toque especial. Bueno amigos este es el resultado de nuestro empaque de regalo para bodas espero les haya gustado es un empaque fácil muy bonito y lo mejor es que es bastante económico. Quiero aprovechar también esta oportunidad para invitarte al curso de elaboración de moños y empaques que estaré realizando en la ciudad de Medellín el próximo 25 de junio y en la ciudad de Bogotá el 29 de junio esperamos nos acompañen y pasen con nosotros un momento agradable donde estaremos compartiendo nuestras experiencias diferentes estilos de moños y empaques. Bueno amigos esto ha sido todo por hoy les mando un abrazo un beso chao chao y y Gracias por ver el video.